Quiero proteger mi hogar, los océanos, los ríos, los valles, los animales, las montañas, o poques. Es un reto lograr que las personas entiendan que lo que acostumbramos a hacer y que nos parece natural o normal, tiene un impacto negativo sobre el ambiente. Tenemos un país lleno de riqueza, pero mantener su belleza depende de nosotros. Por eso te invito a que te sumes a la hora del planeta. Con una pequeña acción estaremos aportando para construir el desarrollo sostenible de nuestra querida Honduras. Los hondureños estamos preocupados por el cambio climático. Es por ello que estamos poniendo nuestro granito de arena en este movimiento La Hora del Planeta. No hay plan B para atapar la tierra. Este es el momento. Tenemos que actuar ahora, ya. ¡Handámoslo por nuestros cielos y por los cielos de la iglesia! Honduras se oscurece por la Hora del Planeta el sábado 24 de marzo a las 8.30 de la noche. ¡Conéctate! Recuerda que la Hora del Planeta es más que apagar las luces. ¡Unámonos y protejamos nuestro único hogar! ¡Mi ambiente! ¡Suscríbete al canal! Gracias.